Solución Númeral A Se tiene 10 metros sobre 890 por 10 elevado al cubo metros. Al dividir, se obtiene un error de 1.1 por 10 elevado a menos 3 por ciento. Númeral B Dado que la distancia es de 890 kilómetros, la distancia total es de 890.000 metros. Se conoce la distancia en sólo tres cifras significativas.